¿Qué es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción? Entendemos que las instituciones políticas nos pertenecen, no a ellos, a nosotros, sino hacemos nuestro el Estado de Derecho y ponemos a estas personas realmente contra la pared para que dé cumplimiento estricto a cada una de las leyes, pero no con rollos, no con discursos, con acciones específicas. Vamos a organizarnos para que estos sistemas no produzcan desencantos, para que no haya ruptura entre las expectativas y los resultados. Eso depende de nosotros, no de ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.